En la Ciudad del Alto, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen logró desbaratar una banda delincuencial denominada Achachis. Estos antisociales lastimosamente estaban en este sector haciendo sus atentados. Queremos conocer más sobre este tema. Osvaldo Valdés con el reporte. Buenas tardes. Muchas gracias compañeros. Informando siempre desde la Ciudad del Alto, y en las últimas horas la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen logró dar con un clan que se dedicaba al robo. Para más detalles me encuentro con el teniente Colquín que nos va a indicar cómo se habría realizado esta detención. Teniente, muy buenas tardes. Se detiene a un clan. ¿Cómo se lo detiene y en dónde operaba este clan? Sí, evidentemente, como División Propiedades hemos logrado identificar a un clan que se dedicaba al zobo en domicilios, violentando las puertas de seguridad, violentando aquellas chapas de seguridad. En ese sentido, en esta ocasión hemos recibido una denuncia el 17 de agosto, en el cual estas personas habrían robado, sustraído insumos de limpieza, valuados en 45 mil bolivianos aproximadamente. En ese sentido, habiendo activado aquellos mecanismos de seguridad y de búsqueda, hemos logrado identificar el vehículo en el cual se apoyaban, y las personas, autores y materiales de este hecho. El día de ayer, habiendo activado planes de acción, hemos logrado aprender de estas personas y poder secuestrar el vehículo en el cual han usado para poder proceder a estos zobos. ¿Cuántas personas se han logrado detenir y si estas personas tienen antecedentes penales? Bueno, de este hecho hemos logrado aprender a tres personas, todos cuentan con antecedentes penales, incluso uno cuenta con antecedentes penales por asesinato, y los demás por zobo agravado y zobo. Hemos logrado secuestrar un vehículo en el cual se apoyaban, que ha sido identificado plenamente por la víctima, en el cual habrían cargado estos insumos de limpieza, y lo habrían trasladado hasta diferentes domicilios, los cuales ya han sido identificados, y hemos realizado los operativos correspondientes para recuperar todos estos objetos robados. Ahora, las personas que sean dueños de esos objetos, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Dónde tienen que personar? Bueno, tenemos una víctima de este hecho. En realidad, la víctima se encuentra justamente haciendo los trámites administrativos y procedimientos en coordinación con el Ministerio Público para poder reconocer sus objetos que han sido robados, para proceder al final a poder devolverlos. Muchísimas gracias, teniente. Como lo escuchaban, compañeros, se ha logrado hablar con un clan y se ha podido recuperar bastantes cosas, y la persona que sería dueño de estos objetos ya está haciendo los trámites correspondientes para poder recuperarlos. Con este reporte, regresamos a este estudio.